Bueno, me voy a dedicar una canción para las chicas de las tropes, la canción para mi primo. ¡Gracias! 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 Que lo quiero deshacer la vida, el deseo del alma, que la magia Que no la encuentres a amar, que te la mata Por favor, yo quiero matarla A punta de la barra, besando la boca A punta de la barra, besando la boca A punta de la barra, besando la boca